El FOPREL ha sabido responder de manera oportuna en el contexto de una emergencia sanitaria. Los presidentes y presidentas de los parlamentos integrantes de este foro aprobaron una resolución que ha servido de base de trabajo para abordar los efectos de esta emergencia. Reitero mi gratitud a cada parlamento y a sus equipos de trabajo por el respaldo, el trabajo comprometido y el acompañamiento a la presidencia protémpore del Senado mexicano, sobre todo en estos tiempos difíciles. La solidaridad y el compromiso mostrados por los integrantes nos dan muchos ánimos para continuar y reafirmar la esperanza de que superaremos las dificultades presentes y futuras en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra región, de Centroamérica, de la Cuenca del Caribe. Muchas gracias a todos por esta gran oportunidad.